Mi nombre es Akeori Hill, vengo desde Estados Unidos, del estado de Massachusetts, donde ya tengo una barbershop, también soy pigmentador. Supe de Hale of Istanbul a través de un amigo que siempre me decía, oh, debes hacerte algo en la cabeza, el monstruo, por cierto. Ahí me puse a buscar, busqué en Estados Unidos, investigué en mi país, pero cuando supe de Hale of Istanbul, me motivé, vi los resultados que eran excelentes. Yo dije, bueno, es lejos, pero voy. El servicio desde que contacté con ellos fue por Instagram, muy bueno, un servicio excelente completamente, desde por teléfono, yo me respondía a todas las preguntas, hasta que me motivé, compré el vuelo, llegué al aeropuerto, me buscaron con un transporte al aeropuerto, de ahí al hotel, con un traductor, muy bueno el servicio en el hotel, la comida es buena, un hotel cinco estrellas, de ahí me llevan a la clínica, es lo máximo, de verdad, se los recomiendo, al máximo. Yo empecé a notar la caída de pelo como a los 23, 25 años. No le había dado tanta importancia, pero luego sí, luego sí quise como por lo menos buscar una opción y a la cual, con quien me motivé fue con Hale of Istanbul y gracias a Dios estoy aquí y no tengo de qué arrepentirme porque el servicio ha sido bastante bueno. Muy buenas atenciones, como había dicho antes y muy profesional y los resultados, nice. La verdad que es difícil cuando tú pierdes mucho cabello, tú quieres parar, pero siempre hay productos y yo creo que lo ideal ya fue acudir a Hale of Istanbul porque si me gusta verme bien, debo dar el paso correcto. Tengo para decirles, guys, que el servicio es excelente, les recomiendo completamente lo que es la clínica, el hospital, el hotel. Un servicio de verdad en pocas partes me han tratado como aquí. Muy excelente. Lo más importante para mí y lo que más me llamó la atención fue el servicio que me brinda Hale of Istanbul, las atenciones, la amabilidad del equipo completamente increíble. Se los recomiendo, así que yo soy un ejemplo que les puedo decir que me encantó como me trataron. Aquí la comida es súper buena, la gente, el trato en el hotel también muy amable completamente. Y vuelvo y les repito, el que quiera por lo menos darle un cambio a su vida y lucir diferente, perder el miedo de que me estoy quedando calvo, estoy como, me veo raro. Esta es la opción. Aquí es que hay que venir, de verdad. Por último, les quiero decir que me sentí muy cómodo, el trato excelente completamente, un trato cinco estrellas. Les recomiendo que de verdad esta es la opción y imagínense, ya yo opté por esta y me siento muy bien.